¡FREAKSHOW! ¡Hola amiguitos punks del Bosque Encantado, hijos de Dani y Eva! Yo soy Karen y por el título del video entraste y dijiste pinche hija pendeja Y tienes razón, porque por este tipo de cosas los hombres no nos bajan de pendejas Empecemos por esta imagen ¿Quién en su puta vida va a amar a su hermana? Porque si es más chica que tú, va a andar como tu pinche chicle pegada siempre contigo Y cuando lleves a tu novio a tu casa, ni una pinche mamada le puedes dar Porque siempre va a estar ahí tu hermana contigo Y si es más grande que tú, tienes que hacer un chingo de ejercicio Para ponerte más buena y más sabrosa que ella Porque cuando tengas a tu novio, va a andar ella de pinche resbalosa Con él o con los amigos que lleves a tu casa Luego vean esto No intentes poner excusas a tu puta obesidad Si se te desborda la lonja y tienes el culo caído y grasoso Es porque estás gorda, no estás pasado de buena A ver Daniel, ven aquí Hola Miren esta pinche lonja, es de que se la paso aplastado Pues sí, pues de editar cuatro videos a la semana no es fácil Pues sí, entonces admites que estás gordo Pues sí, sí estoy un poco llenito, ¿verdad? ¿Llenito? Pasemos con otra imagen ¿Acaso eres un animalito que está en peligro de extinción? ¿O estás tan horrenda que nadie se quiere reproducir contigo? Que la verdad, al publicar ese tipo de imágenes en Facebook Le ruego a Dios que nunca te reproduzcas Y dejes crías, porque ya me las imagino Y esto fue lo que me hizo que me dieron ganas de meterme a la pinche computadora Y meterle sus putados a la pendeja que publicó esto ¿Es en serio? A ver, ven y bésame las chichis, a ver si me crecen Pero la verdad no las necesito, porque tengo esto Y dejen ustedes eso Vean la referencia de la imagen ¿Corremos VIP? ¿Es neta? ¿Qué? ¿Ya te crees Jenny Rivera? ¿O tendrás un novio con sus botas tribaleras que parecen pitos chuecos? ¿O esperas un novio como el comander para andar ni un fierro toda la noche? En serio amiguitas, ya no sean tan pendejitas Luego se quejan de por qué los hombres las engañan En serio, cuando un hombre ve esto Hasta le dan ganas de madrearlas Y si un hombre publica ese tipo de imágenes Es una amiga más con pito y punto Y bueno amiguitos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y si no pues ni modo No olviden suscribirse al canal Aquí en la pantalla van a estar las páginas Para que vayan y nos sigan de Facebook y Twitter Le dan me gusta, lo comparten Y dejan un bonito comentario aquí abajito No olviden que igual estamos en un canal que se llama Guns and Vloggers Igual van, se suscriben Y subimos video ahí los sábados Y aquí en Freak Show estamos martes, jueves y domingo A las 7 de la noche Y le mando un bonito saludo a Luis Manel Guzmán Y a Breina Con puro amor, eh Adiós amiguitos Nos vemos en el martes de Gameplay MWAH